En esta categoría las medallas de oro valen eso, oro. Esta es la élite, el top del patinaje. Si, esto es un sueño, no me la creo todavía, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y ganar una medalla de oro en un mundial. ¿Ya abrazó a Bambán en serio? No, no, no lo he visto, pero ya ahorita iré a buscarlo. Un abrazo, Andrés, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y envío muchos saludos a mi novia, a mi casa, a mis abuelos, a mi mamá, a mis hermanos. Los quiero mucho. Gracias a ellos y a mi papá, es que estoy acá. Muy bien.